Pero, es un placer tener la sangre latina aquí, cabrónes. Mira, vamos a tomar un viaje al primer disco que se llama Matando Mueros. Aquí hay un tema que se trata de cruzando la frontera. Y así se llama, cabrón, cruza la frontera. Y así se trata de cruzando 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 la frontera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!